¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito el nombre del Señor! Buenos días, amadas hermanas. El Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Le damos gracias a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Por permitirlos un día más. ¡Aleluya! La gloria sea para nuestro Señor. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Porque cada mañana tú tienes misericordia, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Padre Santo, yo bendigo, Señor amado. Cada mujer, Señor, de esta plataforma, Padre Santo. Yo la bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! La gloria, Señor, y la honra sea para ti, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre Santo. ¡Aleluya! Te adoramos, Padre. Te alabamos, Rey de gloria. Sin tu presencia, Señor, conmigo no vamos a ningún lugar. No queremos llegar, Señor. ¡Aleluya! Santo, Santo, eres tú, Padre de la gloria. Te alabamos, Rey, y bendecimos tu nombre, Padre. Porque tú eres grande, Señor. Porque tú eres maravilloso, Padre amado. Tú tienes promesas, Señor. En esta hora, Padre, venimos con un corazón, Señor. Con corazones, Padre, constrictos, Señor, y humillados, Padre, delante de ti, Señor. Delante de ti, Padre, porque tú tienes promesas, Señor, para cada uno de nosotros, Padre Santo. Tú tienes promesas, Señor. Y nos agarramos, Padre amado, de esas promesas, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios mío, aleluya. La gloria y la honra, Padre Santo, sea para ti. Si tu presencia con nosotras no va, Señor, no queremos llegar a ningún lugar. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces, Señor. Y seguirás haciendo en la vida de cada una de nosotros. En la vida de cada mujer. En la vida de cada hermana, Padre Santo. ¡Aleluya! Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos, Padre. Te damos gloria, Señor. ¡Aleluya! No hay nadie como tú, Señor. ¡Aleluya! No hay nadie como tú, Rey de Reyes. Bendito y precioso eres, mi Señor. Santo eres tú, Padre de la gloria. Santo eres, Señor. Oh, amado Dios, gracias, Padre Santo. Bendigo una vez más, Señor, a cada hermana, a cada mujer de esta plataforma, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! ¡Aleluya! Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre, en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, Padre. Porque tu misericordia, Señor, cada mañana son nuevas, Señor. Para nosotras, mi Dios amado, oh, sí, santo, oh, sí, precioso Dios. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias te damos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor amado. Señor, en esta hora, Padre, yo vengo, Señor, poniendo, Señor, nuestras familias, Padre Santo, en tus manos, Señor. Pongo nuestras familias, Padre, en tus manos, Rey de gloria. Nuestros hijos, Padre Santo, en tus manos, Señor. Los esposos, Padre Santo. Oh, Dios mío, cada pareja, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de la gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo eres, Señor! ¡Oh, bendito Dios! Te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre, mi Dios. Te adoramos, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Tú eres poderoso, Padre eterno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Exaltamos tu nombre, Padre. Exaltamos tu nombre, Rey. Exaltamos tu nombre, Padre Santo. Oh, Señor, en esta hora, Espíritu Santo, en esta hora, Rey de gloria, en esta hora, mi Rey de reyes, precioso Dios, una vez más, Señor. Agradecidas, Padre Santo, agradecidas, mi Dios, porque tú, Señor, nos tienes de pie, una vez más, Rey de reyes. Una vez más, Señor, nos tienes de pie, Padre Santo. ¡Aleluya! 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 mis manos, Señor, alzamos nuestras manos en esta hora, Padre, hermanas, alcemos nuestras manos, Señor, para alabarle, para glorificarle, podemos sentir su presencia, aleluya, oh, que tu Espíritu Santo, Señor, vaya, Señor, donde quiera, Señor, que nosotros andemos, Padre amado, aleluya, tu Espíritu Santo, Señor, con nosotros en todo lugar, en todo momento, Padre, alzamos nuestras manos en esta hora, Rey, dándote la gloria, Padre, dándote la honra a ti, mi Rey, porque tú eres el único, Señor, que merece honra y que merece gloria, Señor, aleluya, bendito y poderoso eres tú, mi Señor, y alabamos, Padre Santo, y bendecimos tu nombre, Rey de Reyes, oh, bendito Dios, no hay nadie como tú, Señor, Señor, no hay nadie como tú, Padre Santo, gracias, te damos, Señor, por todo, Señor, lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, Padre, oh, Dios mío, como siervas sedientas, Señor, delante de tu presencia, Padre, gracias por cada mujer, Señor, que se levanta, Padre, a escuchar, Padre Santo, estas oraciones, Padre, gracias, Señor, porque cada una podemos interceder, Padre Santo, unas por otras, mi Rey de la gloria, gracias por cada mujer, Señor, que puede compartir, Padre Santo, que puede compartir, Señor, oh, bendito Dios, le alabamos, le bendecimos, Rey de gloria, porque usted es el único, Señor, que merece honra, y que merece gloria, Padre Santo, sin su presencia con nosotros, no vamos a ningún lugar, aleluya, gloria a Dios, santo eres, Señor, santo eres, Señor, santo eres, Padre, oh, bendito Dios, oh, bendito Dios, Señor, en esta hora, Padre Santo, yo le vengo suplicando, Padre amado, por mujeres que tienen depresión, Padre Santo, oh, bendito Dios, que sea usted, Padre amado, levantando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, toda depresión, Padre, se va, en el nombre de Jesús, Padre, toda depresión se va, ahora, por el poder de tu palabra, mi Dios, oh, bendito Rey, aleluya, toda opresión se va, en el nombre de Jesús, aleluya, se va, en el poderoso nombre de Cristo, aleluya, santo eres tú, mi Dios, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, Padre, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, aleluya, bendito Dios, santo eres, Señor, santo eres, Padre, aleluya, aleluya, bendito Dios, te alabamos, Rey, te alabamos, Padre, te alabamos, Dios mío, bendecimos tu nombre, Padre, bendecimos tu nombre, Rey, oh, santo, oh, santo, Señor, te pedimos por cada mujer de pisadas de fe, de Padre, de esta plataforma, Señor, que está pasando cualquier problema, cualquier situación, Padre, que seas tú, Padre, santo, que seas tú, resolviendo, Padre, amado, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Padre, santo, aleluya, te alabamos, te alabamos, y bendecimos tu nombre, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres precioso, Señor, porque tú eres maravilloso, Padre, amado, y solo en ti, Señor, ponemos nuestras cargas, Padre, santo, oh, Dios, gracias, Señor, es por esta mañana, Padre, gracias por esta mañana, Padre, santo, gracias porque una vez más, gracias, Señor, nos hemos podido levantar, Padre, gracias, Señor, por tu misericordia hacia cada una de nosotros, Padre, oh, Dios, gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú eres precioso, porque tú eres maravilloso, Rey, aleluya, 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 te alabamos, Padre Santo, y bendecimos tu nombre, Padre, oh, Dios, amado, gracias, Señor, gracias, Padre, santo, por todo lo que tú haces, Dios mío, aleluya, oh, bendito Dios, levántanos, Padre, santo, levanta cada mujer de esta plataforma, Padre, amado, levántanos, Señor, como mujeres, Señor, como siervas sedientas, Padre, oh, sí, Señor, oh, Dios mío, aleluya, la gloria, Padre, y la honra sea para ti, Señor, levantamos nuestras manos, Señor, alzamos nuestras manos al cielo, Padre, en esta hora, dándote honra, dándote gloria, Padre, dándote honra y gloria a ti, que eres el único, Señor, que merece, Padre Santo, la honra y la gloria, sí, Señor, sí, precioso Dios, aleluya, bendecimos tu nombre, Padre Santo, bendecimos tu nombre, Espíritu de Dios, oh, aleluya, te alabamos, Rey de Reyes, te alabamos, Padre Santo, y bendecimos tu nombre, Padre, bendecimos tu nombre, mi Dios, oh, maravilloso Rey, ayúdenos, Padre Santo, a seguir adelante, a caminar, Señor, bajo su presencia, mi Dios amado, bajo su presencia, Padre Celestial, bendito y precioso eres, Señor, sí, Señor, sí, Padre Santo, te damos las gracias, Padre, por el soplo de vida, Señor, que nos das, Padre, te damos gracias, Señor, por los alimentos, Padre, por la vestidura, Señor, gracias, Padre Celestial, por nuestros hogares, Padre, gracias, Señor, por el trabajo, Señor, que tú permites que nosotros tengamos, Padre Santo, aleluya, 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 te alabamos, Rey, te adoramos, te exaltamos, Padre Santo, bendito Dios, precioso Jesús, gracias te damos, maravilloso Rey, oh, Dios mío, bendiga, Padre Santo, a cada hermana, Padre Santo, que está escuchando, Padre amado, esta transmisión a través de este audio, Padre, yo la bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, aleluya, aleluya, te alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres preciosa, Padre Santo, porque tú eres maravilloso, oh, mi Rey, oh, mi Rey, en esta hora, en esta hora, Padre, yo vengo pidiéndote, Dios mío, por esos varones, Padre, que están perdidos, Dios, en el alcohol, Padre, y en las drogas, mi Rey, que seas tú, Padre, declaramos mentes positivas, declaramos, declaramos la mente de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos la mente de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Padre Santo, la mente de Cristo, Padre, que tú los levantas, que tú los levantas, Padre, que tú los levantas en el nombre de Jesús, que tú los levantas para gloria, para honra tuya, Señor, aleluya, tú los levantas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Tú los levantas, mi Rey, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, bendito Dios, oh Dios mío, oh Santo, te pedimos, Dios mío Santo, por los niños, Padre Santo, por cada niño, Señor, te pedimos por ellos, Padre Santo, por los niños, dondequiera que se encuentren, Padre amado, te venimos pidiendo, Padre Celestial, que tú proveas, Padre, lo que ellos necesitan, Padre Santo, que tú proveas lo que ellos necesitan, Rey de Gloria, ayúdalo, Señor amado precioso, ayuda a esos niños, Padre, te pido por los niños de la calle, oh mi Dios amado, te pido por esos niños de la calle, Rey de Reyes, que tú seas, Dios mío, guardándolos, Padre, y apartándolos, mi Rey, de todo peligro, Dios mío, y proveendo, Padre, lo que ellos necesitan, oh Dios mío, ten misericordia, Padre, de aquellos padres, Señor, ten misericordia de aquellos padres, que abandonan sus hijos, oh buen Dios, ten misericordia de ellos, Señor, aleluya, te alabamos, Señor, te exaltamos, como siervas sedientas, Padre, venimos una vez más, Señor, delante de ti, Padre, dándote honra, dándote gloria a ti, porque eres el único, Padre, que merece honra, que merece gloria, Padre, oh Dios mío, por ese sustento, Padre, renueva fuerzas en nosotras, Padre, en cada mujer, Señor, de esta plataforma, Señor, renueva fuerzas en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, oh bendito Dios, te alabamos, papá, te exaltamos, maravilloso, Dios, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres maravilloso, Padre, y no hay nadie como tú, Señor, oh santo, 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 santo eres tú, mi Dios, santo eres tú, Padre santo, santo, santo eres, Señor, aleluya, 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 bendito Dios, en esta hora, Padre amado, una vez más, Señor, venimos pidiéndote, Padre santo, por las amistades, Padre santo, por todas las amistades, Padre santo, yo te pido, Dios mío, que tú bendigas, Señor, cada amistad alrededor mía, Señor, que las bendigas en el poderoso nombre de Jesús, Señor, aleluya, y declaramos, Señor, la mente de Cristo, Padre santo, en cada mujer, en cada hombre, Padre santo, aleluya, alabado sea tu nombre, Rey, alabado sea tu nombre, Padre, bendecimos tu nombre, Padre santo, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, nos agarramos de cada promesa, Señor, que tú tienes para cada una de nosotros, Padre, agarramos de esas promesas, Señor, que tú tienes, Padre, para nosotras, renueva fuerzas, Padre santo, renueva fuerzas, Padre santo, renueva fuerzas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, 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 la gloria y la honra, es para ti, Señor, te alabamos, Señor Jesús, te exaltamos, Padre santo, porque tú eres grande y poderoso, Señor, porque tú eres maravilloso, Rey de reyes, no hay nadie como tú, Señor, aleluya, como siervas sedientas, Padre, nos levantamos delante de ti, Señor, aleluya, delante de ti, nos levantamos, Señor, cada día, Señor, y viéndoles, Padre santo, en adoración y en oración, para ti, Padre celestial, para ti, mi rey, te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, te adoramos, te adoramos, porque tú eres maravilloso, Señor, aleluya, 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 santo eres, Señor, gracias, gracias, te damos, Padre santo, gracias, te damos, Rey de reyes, en esta hora, Padre santo, vengo, Señor, poniendo, Señor, la vida, Señor, de cada mujer, Señor, que sufre violencia, Padre santo, yo te pido, Rey de reyes, que sea usted, Padre, obrando, Padre, obrando, Señor, en cada hogar, Padre amado, que sea usted, obrando, en cada hogar, maestro, que sea usted, Padre santo, obrando, rey de reyes, en el nombre poderoso de Jesús, que sea usted, Padre amado, obrando, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, te alabamos, Padre, te alabamos, Rey, bendecimos tu nombre, te exaltamos, tu obras, Padre, tu obras, Señor, en cada hogar, en cada vida, Señor, aleluya, tu obras, Padre santo, oh, sí, Señor, declaramos, Señor, declaramos, Padre, hogares restaurados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos, Padre, parejas unidas, Dios mío, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, aleluya, oh, bendito Dios, oh, bendito Dios, santo eres, Señor, santo eres, Padre, bendecimos tu nombre, Rey de reyes, bendecimos tu nombre, Padre, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres precioso, Dios mío, aleluya, aleluya, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, Padre santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos pidiéndote, Padre celestial, por cada nación, Padre, por cada país, Rey de reyes, en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada país, Señor Jesús, oh, Dios mío, declaramos, Padre, que toda enfermedad, Señor, es radicada, Padre, desde la raíz, en el nombre poderoso de Jesús, cancelamos, tu Espíritu de muerte, Señor, lo cancelamos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, oh, Dios mío, en esta hora, Padre, yo vengo pidiendo por Honduras, Padre celestial, yo vengo pidiendo por Honduras, Padre, y declarando, Señor, que tu mano de poder se encuentra allá, mi Rey, aleluya, por Guatemala, Padre Santo, por Belice, Señor, por el Salvador, Padre Santo, por Nicaragua, Señor, aleluya, por México, Padre Santo, oh, bendito Dios, por Perú, Señor, aleluya, 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 santo eres, Señor, mi alma te alaba, Padre, mi alma te alaba, y te glorifica, Padre Santo, por Estados Unidos, Señor, yo te pido, Padre, que tu mano esté hasta aquí, Señor, en cada nación, en cada país, Señor, aleluya, aleluya, mi Rey, de Espíritu Santo, mi Rey, en cada nación, aleluya, gracias, Señor, gracias, Padre Santo, porque tú eres precioso, mi Dios, aleluya, porque tú eres, porque tú eres maravilloso, Rey de Reyes, y no hay nadie como tú, Padre Santo, gracias, por todo lo que tú haces, mi Rey, gracias, Espíritu Santo de Dios, te alabamos, Señor, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, Padre, aleluya, aleluya, levántanos, Señor, levántanos, Señor, levántanos, Padre, como siervas sedientas, Padre, levántanos, Señor, como siervas sedientas, Señor, de tu obra, de tu ministerio, Padre, danos fuerzas, Padre, aleluya, danos fuerzas, Padre, aleluya, te alabamos, Señor, te exaltamos, Padre Santo, bendecimos tu nombre, Rey de Reyes, no hay nadie como tú, Padre Santo, no hay nadie como tú, mi Rey de Reyes, gracias, te doy en esta preciosa mañana, Padre, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo en nuestra vida, Señor, gracias, Señor, por ese privilegio, Padre, gracias por este privilegio, Señor, gracias, Padre Santo, gracias, Dios amado, gracias, mi Rey de Reyes, aleluya, la gloria y la honra sea para ti, Padre, gracias, Señor, por tu misericordia hacia cada uno de nosotros, Padre, gracias por guardarnos, Padre, porque hasta ahora, Señor, tú nos has guardado, Señor, tú nos has guardado, Padre Santo, aleluya, aleluya, te alabamos, Rey, bendecimos tu nombre, Padre Eterno, aleluya, aleluya, te alabamos, Rey de Reyes, y bendecimos tu nombre, Padre, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres precioso, Padre Santo, no hay nadie como tú, Padre Santo, aleluya, 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 bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Rey, exaltamos tu nombre, Padre Santo, exaltamos tu nombre, Dios mío, gracias, Señor, te doy en esta preciosa mañana, Padre, gracias, Señor Jesús, porque tú eres precioso, porque tú eres maravilloso, Señor, oh, Dios mío, oh, Padre, en esta hora, Señor, declaramos que toda depresión, que toda depresión, Señor, en cada mujer, Señor, se va, Padre, en el nombre de Jesús, ahora, por el poder de la palabra, ahora, Señor, por el poder de la palabra, ahora, Rey de Reyes, tu obra, Señor, en cada mente, Padre, mente de Cristo, Señor, ponemos la mente de Cristo, Padre Santo, aleluya, te alabamos, te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, oh, Santo, Santo eres tú, Señor, oh, Dios mío, oh, bendito Dios, aleluya, bendice cada mujer de esta plataforma, Padre, gracias por ella, Señor, gracias por cada una de estas mujeres, Señor, mujeres guerreras esforzadas, Padre Santo, ayúdanos, mi Dios, a seguir adelante, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a continuar, Padre, de pie, Señor, intercediendo unas por otras, Rey amado, aleluya, bendigo a cada mujer de esta plataforma, Rey, yo la bendigo en el poderoso nombre de Cristo, Jesús, y declaro que se levantan por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, aleluya, Santo eres tú, Señor, Santo eres tú, Padre, Santo y poderoso eres tú, tú, mi Rey de Reyes, te exaltamos, mi Dios, te exaltamos, Padre, te adoramos, Señor, aleluya, aleluya, la gloria, Padre, y la honra, Señor, sea para ti, no hay nadie como tú, Dios amado, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, Padre Celestial, gracias, Señor, gracias, Padre Santo, porque cada día, Señor, nos podemos levantar, Padre Santo, podemos estar de pie, mi Rey, gracias a tu misericordia, porque tu misericordia, Padre Santo, cada mañana son nuevas, mi Rey, aleluya, aleluya, bendito Dios, Santo y poderoso eres tú, Señor, Santo y precioso eres tú, Padre, oh, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Padre, yo te pido por aquellas personas, Señor, que están enfermas, Padre Santo, yo te pido, Dios mío, renovamos, Señor, soplo de vida en cada uno, Padre Celestial, renovamos, soplo de vida, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor, soplo de vida, Padre, oh, Dios mío, te pido por aquellas personas que tienen tristezas, Padre Santo, en sus corazones, Señor, oh, bendito Dios, oh, Santo, restauramos, Padre amado, restauramos, mi Rey de gloria, aleluya, aleluya, santo eres tú, Señor, toda depresión, toda opresión se va en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, oh, Dios mío, toda mujer que sufre violencia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que se va por el poder de la palabra, aleluya, 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 Padre Santo, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, levantemos nuestras manos, hermanas, al cielo y démosles la honra, démosles la gloria al único Dios, al único que se merece honra y gloria, aleluya, 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 santo eres tú, Dios, santo eres tú, Señor, santo y precioso eres tú, mi Rey de reyes, sí, Señor, bendecimos tu nombre, Padre, bendecimos tu nombre, Rey, aleluya, bendecimos tu nombre, Padre Santo, bendecimos tu nombre, Rey de reyes, aleluya, aleluya, santo eres, Señor, santo y precioso eres tú, Señor, te exaltamos, te exaltamos, Rey de reyes, te exaltamos, Dios todopoderoso, maravilloso, Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, en esta hora, gracias, Rey de reyes, porque tú eres precioso, Señor, porque tú eres maravilloso, Padre eterno, gracias, mi Dios amado, por todo, Señor, lo que tú permites, Padre Santo, en nuestra vida, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, aleluya, 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 te alabamos, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, si hay alguna de mis hermanas que tiene petición, puede poner su petición, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo la bendigo en el nombre poderoso de Jesús y sé que tienen peticiones, yo no conozco esas peticiones, Padre, pero tú sí, mi Dios, tú sí las conoces, mi Rey, y yo pongo, Padre Santo, en tus manos, mi Rey, cada problema, Señor, cada petición, Señor, de cada hermana de esta plataforma, Rey, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, aleluya, santo eres, Señor, santo eres tú, Padre, te alabamos, Rey de gloria, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, sin tu presencia, conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, aleluya, aleluya, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Padre Santo, gracias, 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 mi Rey de Reyes, yo bendigo a cada mujer que se unió en esta hora, Padre, a escuchar, Señor, esta oración, mi Dios, bendice cada mujer, Padre Santo, en el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, alzo mis manos, levantemos nuestras manos, hermanos, hermanas, al cielo, puedo sentir la presencia de mi Padre, aleluya, aleluya, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú eres precioso, Rey de Reyes, porque tú eres maravilloso, Señor, oh, sí, aleluya, aleluya, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Rey de Reyes, gracias, Señor Jesús, gracias, gracias, Padre, gracias, mi Dios amado, aleluya, 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 como siervas sedientas, nos levantamos delante de ti, Señor, intercediendo, cada mañana, Padre Santo, nos levantamos, Señor, a interceder cada mañana, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh, sí, Señor, gracias, te damos, Padre, por estas mujeres, Señor, mujeres esforzadas, mujeres valientes, mujeres guerreras, ayúdanos, Señor, a continuar, Padre, ayúdanos a continuar, mi Rey de Gloria, a seguir adelante, mi Dios, gracias, Espíritu de Dios, gracias, Señor Jesús, gracias, oh, mi buen Dios, aleluya, 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 mi alma, te alaba, mi alma, te glorifica, Señor, gracias, Padre Santo, gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, y seguirás haciendo, danos fuerzas, Señor, aleluya, danos fuerzas, Padre Santo, oh, Rey de Reyes, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, te adoramos, Padre, gracias, mi Dios amado, gracias, Señor, por este hermoso privilegio, Señor, que nos das, Padre, de poder, Señor, compartir, Padre amado, gracias por este privilegio, Señor, aleluya, aleluya, te alabamos, y te bendecimos, mi Dios amado, precioso eres tú, mi Señor, gracias, te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias, Rey de Reyes, aleluya, yo bendigo a cada hermana, en el nombre poderoso de Jesús, amén, el Señor les bendiga, amados hermanas, en esta mañana, aleluya, gloria al Rey.